¡Suscríbete al canal! Por eso hay que proteger esta biodiversidad. Es una obligación ética y moral de proteger nuestras riquezas. Hemos posicionado a Chiapas como un destino obligado a visitar para las y los amantes de aves. También decimos con orgullo que nuestro hermoso y generoso estado es, sin duda, el principal destino de turismo de naturaleza en todo México. Y todo esto es posible porque en Chiapas tenemos aproximadamente el 65% de las especies presentes en nuestro país. Que al visitar nuestras reservas difundan que Chiapas ofrecen maravillosos tours con muchas aves que nos ayudan a propagar que en Chiapas hay seguridad personal y de movilidad para practicar el aviturismo. Tenemos que apostarle al turismo del siglo XXI y tenemos todo para hacerlo. Y yo creo que este es el primer gran paso. Yo le decía aquí a mi amigo, el señor gobernador, que esto va a ser uno de sus grandes legados. Nosotros vivimos rodeados de una gran biodiversidad, de extraordinarios ecosistemas y es un regalo de la naturaleza que así como lo disfrutamos por su gran belleza, también tenemos la obligación ética y moral de cuidarlo, de protegerlo. Agradeció la presencia y disposición de las y los participantes nacionales y quienes vienen de Brasil, Costa Rica y España por colaborar en esta importante actividad de presentación de las aves. En tanto, el empresario Rómulo Farrero enfatizó que el apoyo de los patrocinadores que conjuntaron esfuerzos y destacó el aviturismo atrae a cerca de 20 millones de personas que disfrutan esta actividad en el mundo. Con la información de la Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Meneses.